Pasaron más de 10 años de que se suscitó un problema por la posesión de un predio de 4 hectáreas en el kilómetro 3 de la carretera San Isidro. Varios comuneros fueron a la cárcel porque su contraparte ejerció todo el poder y el tráfico de influencias. Y luego, los que permanecían en el terreno fueron lanzados por la fuerza. Pero al fin y al cabo, lograron una sentencia que les recupera la propiedad, pero además les hizo volver a confiar en la justicia. Mire, se llevó a cabo una diligencia, la ejecución de una sentencia que primero se llevó a cabo en un tribunal agrario. Le ganamos en el tribunal agrario a esta persona que se llama José Luis Becerril Alvarado. Bajo el expediente del tribunal agrario número 15, que es el expediente 543-2012, esta demanda se llevó en ese tribunal agrario y se nos hizo justicia después de varios años. Sí, nos dieron la posesión aquí en la comunidad de Santa Cruz de las Flores y llegó un señor que se ha llamado Becerril y un día que estaba un poco solo, nos aventó todas las cosas a la carretera y nosotros ya vinimos y Llancias trajo un tractor y nos tumbó nuestras casitas y aquí estamos batallando, pero gracias a Dios que ya se arregló ahora y estamos agradecidos también con el gobierno, también con el tribunal agrario. Y hace como 10 años aquí nos invadieron, a nosotros por acuerdo de asamblea nos habían repartido un terrenito a cada quien y estábamos con todas las ilusiones del mundo, cada quien hizo su casita y todo estaba muy bien hasta que una persona vino y dijo que pues esto todo se había vendido, que todo se había vendido y que pues ya era de él. Entonces un día que era Día Santo, vinieron, esa persona, el señor Becerril vino y con maquinaria y gobierno, el gobierno municipal, vinieron y desalojaron con máquinas. Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Es que antes de esos ocho años que hacen, duraron cinco años, tres procesados que procesaron y llevaron aquí a Trajumurco a encerrarlos y tuvieron que estar yendo cinco años a firmar hasta la penal. Y entonces después de los cinco años ya vino y nos tumbó las casas con la judicial y nos aventó todo para afuera para la carretera. Ese señor Luis Becerril con gente, con judiciales. Y entonces ahí nos aventó todo para afuera y pues fue de puro batallar y pelear con él. Sí, hemos peleado duro y duro y yo no me he ido, yo todavía vivo ahí, yo todavía estoy aquí porque yo ahí está mi solar y pues no pierdo la esperanza de meterme. Hice una casa yo de ocho por cuatro, mi casa, dos cuartos de cuatro por cuatro, muy buenos, de puro ladrillo, bien arreglados con buenas puertas y pisos y todo, arreglé. Y como al menos me vino y me lo fue, cuando vino y me lo tumbó, me tumbó mi casa y nos tumbó todas las casas y luego la aterró y le echó tierra. Había un barranco así como ese alto para allá y todo ese barranco lo arrasó así y quedó parejo, quedó hasta más alto allá porque encima de las casas allí le aventó todo. Y no, ahí se aterró todo, ahí quedó todo aterrado, hasta ahora tenemos gusto que parece que ya el gobierno nos atendió y ya estamos gustosos que ya parece que ya nos van a entregar este día. Llegó un invierno santo y nos sacaron para afuera y nos tumbaron nuestras casas. ¿Y después de cuánto tiempo logran recuperar esto? Pues de ocho años, después de ocho años, pero los terrenos, las casas las tumbó. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.